en Dios, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, no van a creer en este Mesías llamado el Cristo. Porque los judíos que vivían en Cafarnaún estaban esclavizados en su mayoría a los romanos y por miedo a los romanos no practicaban mucho allí la religión y mucho menos aceptaban que Cristo fuera el ungido, el Mesías, el Salvador, el Señor, el Dios hecho hombre. Por tanto, en Cafarnaún la cosa estaba dura para creer y por la dureza de corazón de ese pueblo de Cafarnaún es allí en Cafarnaún donde Cristo va a realizar la mayor parte de sus milagros. No es que los milagros son mayor que la palabra. Cristo vino, fue a predicar el reino de Dios Padre porque los judíos creían en Dios pero tenían a un Dios como un papá muy lejano, muy hallazgo que poco puede intrometerse en la vida diaria. Cristo al venir a predicar le va a decir a los hebreos mi Padre Dios y Él mismo es Dios hecho hombre mi Padre Dios no es un Dios de misterio ni un Dios escondido mi Padre es Abba, Padre que significa en diminutivo hebreo o arameo papacito Dios no es un Dios omnipotente, unisciente, unipresente lejos del hombre Dios es el Dios que está en el corazón de cada hombre y su reino es para cada hombre y ese Dios que los judíos no podían pronunciar su nombre por eso no decían Dios decían Sadai decían Yahvé o como decían los griegos Jehová ese Dios no se podía pronunciar su nombre porque tenía que ser el Dios lejano y si alguien veía a Dios como dice Moisés en el Antiguo Testamento moría por tanto los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía el tabernáculo o sagrario que contenía las tablas de la ley y los panes ácimo y los panes ácimo los tenían detrás de la cortina que solo el sacerdote podía pasar de aquel lado el pueblo no tenía acceso al sagrario que contenía las tablas o el rollo de la ley Cristo viene a tumbar todos estos cultos que solo eran cultos exteriores cultos farisaicos por eso les decía sepulcros blanqueados blancos por fuera y podridos por dentro Cristo viene a romper con la religión antigua Cristo viene a poner un nuevo modo de vivir en Dios y es el Dios papá el Dios amor el amor es lo que salva recuerdan ustedes que el viernes santo en la lectura del evangelio de San Lucas dice que Cristo al morir en la cruz los muertos salieron de las tumbas y el velo del templo donde el pueblo no podía entrar del lado sagrado el velo se rajó en dos para que el pueblo tuviera acceso a las cosas sagradas el velo que se rompe en dos quiere decir se rompió la antigua ley ahora vence una nueva ley Cristo venció sobre el demonio el mundo y el pecado eso significa el velo roto en dos Cafarnaún los judíos que ahí vivían no creían en la palabra de Cristo este hombre viene a predicar con qué tipo de autoridad qué le pasa a él qué predicación es esa pero bueno ¿sabes qué? hasta los demonios le obedece ¿no ve que en Cafarnaún tuvo que hacer la mayoría de sus milagros? porque cuando un pueblo no cree Dios se vale de lo que sea pero el espíritu va a llegar siempre al corazón del hombre para que crea y por eso ocurren milagros para que el pueblo pueda entender que Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre ¿qué ocurrió en Cafarnaún? Lázaro lo mismo que ocurre hoy Nueva York New Jersey Washington México DF Bogotá Panamá Ciudad de Panamá París Madrid Tokio la gente ¿cuál es el Dios que tienen estas grandes ciudades? es el Dios dinero es el Dios del poder de la autoridad es el Dios placer es el Dios de la modernidad de las grandes tecnologías del cual Dios las hizo para el servicio del hombre pero el hombre las agarró para ponerse él al servicio de esas cosas por eso es que en su familia en su casa en su barriada en su trabajo en su escuela en su ciudad hay confusión y oscuridad porque el Dios que tiene que reinar no es no es el espíritu de la santidad y del amor y de la entrega y de la felicidad y de la paz que es Cristo sino el espíritu de un Dios diferente en el cual nos montamos todos para atropellar a los demás y aquí es una guerra no solamente en Bagdad en Irak sino ni el terrorismo en México ni el terrorismo en Colombia ni las maras y las pandillas de nuestro país de latinoamericano es una guerra en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de cada familia cuando unos con otros nos explotamos nos manipulamos nos pisamos aún en nombre de Cristo amadísimos hermanos falta el Cristo de Cafarnaún que venga a nuestras ciudades a testiguar con la misma palabra el Espíritu Santo que no hay poder sobre poder que nada va a subsistir que todo se acabará lo único que permanece para siempre es Dios nuestro Señor es el Dios de la justicia es el Dios de la misericordia y es el Dios del perdón amén necesitamos al Cristo de Cafarnaún hoy hablamos de la misma situación de los endemoniados en la edad media el criterio de los religiosos era que todos los locos eran endemoniados hoy al revés nuestra sociedad está equisofrénica nuestra sociedad es una sociedad paranoica equisofrenia significa doble personalidad paranoica cada persona lo único que ve es la persecución de los demás hacia uno vivimos la piel que Dios nos dejó que es la más sensible porque la de un lagarto es difícil de atravesar la del hombre con cualquier cosa se molesta y la piel de nosotros hoy vivimos en la peor de las sensibilidades de la historia humana todo el mundo se molesta contra todo el mundo y contra su alrededor vivimos una tremenda persecución una